Señores, figuras le responden al director de la Policía Nacional por declaraciones sobre las madres solteras. Así es, esas fueron las declaraciones de ayer. Ahí vemos, por ejemplo, a Melimer, que le mandó un mensaje a Alberto Ten. Entonces, tras las declaraciones del director de la Policía, quien expresó que la institución del orden será más cuidadosa con el reclutamiento de agentes que sean hijos de madres solteras, las figuras públicas de diversas áreas expresaron su malestar. Excomunicadores como Soy la Luna, Miralba Ruiz o Karina Larrauri, políticos como la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, mostraron su indignación en Twitter. Ahí vemos unos cuantos tweets recopilados por el portal de n.com.do. También le respondieron a la artista urbana Melibel, como vimos ahorita, ahí vemos una parte de la respuesta que le dio, y el dos veces atleta olímpico Félix Sánchez. Este último dijo que él sentía orgullo de haber sido criado por su madre solamente. Tras la crítica que generó estas declaraciones, el director general de la policía se retractó y afirmó que en ningún momento hubo intención en su respuesta de denigrar a la mujer y sacrificio, perdón, de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de crianza y formación de sus hijos. Tenemos ahí, vamos a ver si nos siguen mostrando los muchachos, más reacciones que dio esto. Ahí vemos a Janio Lora, que le dijo que estaba divorciado de la sensatez. Sigan ahí pasando las imágenes. Por ahí tenemos también a Sergio Carlos, vamos a ver si me lo ponen, pero sigan ahí pasando las imágenes. Sí, a los foques le dedicó un programa. Oye, sí, sí. De hecho, tenemos las reacciones. Ahí vemos, como les dije, las declaraciones de Félix Sánchez, respondiéndole al director de la policía. Vamos a ver si siguen poniendo ahí las reacciones que dieron, pues, las figuras públicas, ¿verdad? De todas las reacciones, ¿verdad? Porque le dieron con la conga al director de la policía durante todo el fin de semana. Entonces, ahí vemos la declaración que él dio, ¿verdad? Es recogida por el periódico N Digital. Vamos a ver si nos siguen poniendo, muchachos, las imágenes de las reacciones. Vamos a ver. Bueno, ahí está el director de la Policía Nacional. Vamos a ver. Ahí está la declaración de Margarita Cedeño. Las madres solteras son ejemplos de perseverancia. Ahí está Santiago Matías, que fue criado por su madre durante 15 años con ayuda de abuelos y de tías. Y con esa declaración, pues, prácticamente le pidieron, además de la crítica, le pidieron la renuncia al director de la policía por esas declaraciones. Mira, ustedes saben que este país vive del populacho, Villalona. El populacho, quizás, el director de la PN quiso decirlo de otra manera. Y hay personas que no son muy bien dotados en la elocuencia. Tienen hablar, en decir las cosas que a veces no se piensa. Lo que yo entendí que él quiso decir, pero que no debió decirlo así, es que van a verificar los que estén alistados, que tengan madres y padres, para darle un seguimiento a los padres de estos jóvenes. Un ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes que tener un tutor, un padre, una madre para tú ingresar al arme. Por ahí, te investigan a ti como padre, como madre, y ven el transcurso del joven en la escuela, la formación. Pero usted sabe que aquí, yo las cartas rápido, las clases, yo paso un año, usted sabe que lo mío es rápido. Mira, ¿qué pasa es que aquí las páginas de internet, las redes, transforman la cosa y le ponen esos títulos para conseguir visitas? Él quiso explicar de esa manera, como se hace en otros países, en Colombia también. Los que llevan a la Policía Nacional son los padres. Tanto mamá como papá lo llevan para alistarlos. Mire, este es mío, va a incursionar, le cajan con el teléfono. Lo investigan a ellos primero y después le dan seguimiento al joven para ver su comportamiento. Si a veces está no a dormir, ah, mira, no está durmiendo, duerme de día. ¿Qué pasa ahí cuando está libre en su casa? Su alimentación, qué come, qué no come, mira. Pero si usted es huérfano, tiene que buscar un tutor. Yo creo que el jefe de la Policía se expresó mal. Pero no supo expresar la idea en cual yo la casté de una vez porque una... Imagínate tú, mi madre me crió sola. Yo tengo mi papá. Pero mami fue la que me dio este cuerpo. Y la educación y mi abuela. ¿Se entiende? Yo soy de una casa que nada más hay mujeres. A veces, usted me va a esa cosa. Entonces, él se expresó, no supo expresarse, no supo emitir la idea. Por eso a veces que en muchos departamentos tiene que haber asesores. Tiene que haber asesores. Si hicieron este discurso, permítame, jefe, y corregir. No podemos hablar así. Ya estamos en 2021. Exacto. Ah, y en ese... No, que suele ser a veces muy dejado los relacionistas públicos de la policía. Debe hablar el que le paga, el vocero. Un equipo de comunicación. Él puede dar cualquier pregunta que le haga a la prensa. En la calle. En la calle. Pero emitir ese contenido tiene que ser irracionalista público de ellos. Tú ves, entonces, hay muchos que usan ese teléfono y es de barrio. Usted tiene que leer primero. No se lleve de los títulos. Que aquí la gente envía la noticia por los títulos. Matan uno y se ve cuando el tiro le entran los sesos. Y el video no enseña nada de eso. Pero usted va huyendo. Y el tipo se paga. Y los chocan y se le ve cuando la goma de adelante le pasa por ahí. Bueno, para que usted entre a toa. Por eso yo he aprendido a entrar a la noticia primero. A ver, quiero que se mueven. No, 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 no Gracias.